Te doy la bienvenida a esta nueva sesión de ideas de outfits inspirados en denim. El denim es un tipo de tela o material que recuerda mucho a la lona y se parece mucho a los jeans. La verdad es que es una tela con la que muchas de nosotras estamos muy familiarizadas. La magia de un atuendo en denim radica en que básicamente se puede convertir en una especie de atuendo monocromático. Sobre todo si utilizas una sola pieza como por ejemplo un overall o un vestido. También tenemos los monos o los jumpsuits del estilo denim. También tenemos los palazos o enterizos al estilo denim. Una de sus mejores facilidades a la hora de vestir y de sus mejores características es la versatilidad natural que posee este tipo de tela. Pues la verdad es que es sumamente fácil de combinar y es el atuendo perfecto para una tarde casual. La versatilidad que resultaría de un outfit con denim hace que puedas utilizarlo para una tarde de cine, para ir a visitar a una amiga e incluso también para ir a la universidad. Por alguna razón me parece que han sido especialmente diseñados para que los puedan utilizar las universitarias. Un color que me parece que se ve sumamente especial con el denim es el color blanco. Me parece que le da un aspecto de frescura y moda al mismo tiempo. Así que si lo que estás pensando es en adquirir una nueva pieza con estilo denim, ya sea un overall, una falda o un enterizo, definitivamente el color blanco será una excelente opción para que puedas combinarlo, principalmente en el momento de utilizar accesorios como tus bolsos o tus zapatos. En el caso de los overoles, una blusa blanca abajo o una blusa de un color claro abajo, también serán sumamente beneficiosos para tu outfit. En lo personal me encanta mucho como se ven los vestidos en telas denim y también me gusta mucho la combinación que hace una falda de este tipo y una chaqueta. Me gustaría saber qué tipo de atuendo denim es el que más te gustaría utilizar o el que estás pensando en adquirir. Espero que estas ideas de atuendos te hayan gustado mucho y sobre todo te hayan sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.